martes 2 de agosto de 2022 revisamos las cotizaciones y tipo de cambio de las monedas sudamericanas del bitcoin y del dólar y del euro respecto al dólar empezamos con el euro el día de hoy 0 98 euros equivale a un dólar y podemos fijarnos que el día de ayer finalmente se robó en 0 97 euros un dólar es decir al parecer la moneda europea se está recuperando un poco respecto al dólar no hace un mes estaba 0 96 euros un dólar y vamos a revisar qué es lo que ha pasado con el bitcoin en este momento 23 mil 274.40 bitcoins equivale no perdón 23 mil 274.40 dólares equivale a un bitcoin y parece que se está estabilizando el día de ahí hace un mes 19 mil 224 dólares se equivalía a un bitcoin pues bueno parece que se está estabilizando la situación vayamos con el peso argentino 132.20 pesos argentinos equivale a un dólar y hace un mes 125.51 pesos argentinos se equivalía a un dólar recuerde que esta es la cotización oficial el dólar lo ya ha llegado a más de los 300 pesos argentinos por dólar no es decir en las calles de argentina el real brasileño se ha depreciado el día de hoy un poco 5.27 reales equivale a un dólar hace un mes 5.33 reales equivalía a un dólar vamos a ver qué es lo que pasa con el peso colombiano 4 mil 307.46 pesos colombianos equivalen a un dólar hace un mes 4 mil 205.05 pesos colombianos equivalía a un dólar vamos a ver qué pasa en el peso chileno 906.90 pesos chileno se equivale a un dólar hace un mes 932.58 pesos chilenos equivalía a un dólar vamos a ver con el guaraní paraguayo 6847.30 guaraníes equivalía a un dólar hace un mes 6 mil 842.18 guaraníes equivalía a un dólar veamos con el sol peruano 3.92 soles equivale a un dólar y hace un mes 3.83 soles equivalía a un dólar no sea depreciado un poco pero parece que también se está estabilizando el peso uruguayo 40.90 pesos 40.92 pesos uruguayos equivalía a un dólar y hace un mes 39.47 pesos uruguayos equivalía a un dólar es decir tenemos una apreciación del peso uruguayo esta semana respecto al dólar vamos a ver hasta dónde es y en el tema de venezuela 5.77 bolívares equivalía a un dólar recuerden que prácticamente todo el mes de julio estuvo en 5.47 bolívares y les recuerdo que en panamá el salvador y ecuador la moneda corriente es el dólar y en bolivia el tipo de cambios fijo desde el 2011 para la venta son 6.96 bolivianos un dólar para la compra 6.86 bolivianos un dólar